hello hello my friend en este vídeo vamos a hablar de cómo tener virtual dj full por siempre forever forever para aquellas personas que piensen que van a obtener un link de descarga donde puedan obtener virtual dj de forma ilegal craqueada adulterada para toda la vida déjeme decirle que este vídeo no es para ustedes pero si quiero invitarlos a que conozcan a virtual dj conozcan sus diferentes tipos de licencia y los beneficios que traen ya que si eres una de las personas que ha invertido en la compra de un computador ha invertido en la compra de una controladora ha invertido en la compra de unas luces en la compra de música porque no invierte en el software si es el alma del equipo porque su controladora sin software no es nada puede tener música pero si no tiene un software para reproducirlo quedamos en las mismas entonces el software es un elemento muy vital de todo dj hoy en día ya sea que maneje controladora ya sea que maneje vinilos ya sea que maneje reproductores cdj hoy en día es muy importante el software todos los djs están utilizando hoy en día software por eso la tendencia misma de pioner de numar en sacar sus propios software para que los djs con sus computadores puedan ir con la música editada a todas partes ya que un pendriver por muy grande que sea pues siempre va a ser una limitante a toda la música que un dj pueda llegar a tener en un computador tera 2 teras 5 teras de música pues ya es muy diferente entonces y cada vez que salen nuevas funciones con los controladores o los cdj se pueden preconfigurar con el software para que tengan estas nuevas funciones y no se queden tan atrasados eso es lo bueno del software es importante invertir en software las personas que compran porque hay muchos que compran dicen que tenemos la licencia y le compran es a alguien el crack por 50 mil 60 mil bueno ya cada quien hace su negocio y piensan que software legal no no es software legal es software pirateado el inconveniente de este es que puede funcionar con su control ahora o puede que no puede que tenga todas las funciones puede que no y yo le puedo asegurar de que no 2 cuando salgan actualizaciones cuando salga una nueva actividad o un nuevo elemento que podamos hacer en la mezcla un nuevo efecto una nueva configuración de pads una nueva configuración de grabar de transmitir bueno mejoras en el audio lo que lo que sea pues tendrás que nuevamente buscarse el famoso crack para poder tener la última versión traqueada pero siempre va a ser lo mismo siempre hace lo mismo cuando compras el software vas a tener no solamente actualizaciones constantes vas a tener también un soporte que si te falla algo en el software vas a poder consultar con los ingenieros de que crearon este software y te van a poder dar respuesta te van a poder dar solución te van a poder dar quitar ese problema que posee le van a decir cuál es el factor que lo que debe hacer que lo que debe cambiar que lo que debe configurar que es lo que debe comprar para que este problema no vuelva a suceder virtual dj es la plataforma de dj más estable quiere decir eso de que puedes estar completamente seguro que puedes estar en un evento y estar ejecutando virtual dj que no se te va a bloquear no se te va a parar no se te va a congelar no se va a reiniciar el computador nada por el estilo los demás software también son muy buenos no quiero decir de qué tractor serato record box mix by bueno tanta cantidad de software no son buenos son buenos pero virtual dj estadísticamente tiene la menor tasa de reinicios casi nula entonces esas son otras características que debes tener en cuenta de invertir ya que si estás digamos que adquiriendo dinero con tu trabajo de dj en una discoteca en fiestas en bares antros eventos bueno lo que sea debes utilizar un software para un software licenciado por eso creo yo que en cierta forma también muchas veces los djs dicen que se regalan porque porque no les ha costado absolutamente nada tener las cosas que pronto tengan y por eso ellos regalan el trabajo hay que aprender a valorar el trabajo del dj a valorar todo el esfuerzo que ha hecho para obtener la música para obtener su controladora o sus cj o sus platos su mezclador para obtener la licencia del software bueno para todo todo eso incrementa el costo en un dj listo entonces mi consejo es que compren el software legal ya sea virtual ya sea serato ya sea record box ya sea tractor el que ustedes manejen pero por favor por favor por favor intentemos comprar legal entremos en el mundo de la legalidad lamentablemente este es un mal que nos dejaron en los años 90 cuando todos tenían windows de forma pirateada entonces toda la gente se acostumbró a que windows a que word a que la suite de office a que los reproductores bueno que todo el software tenía que ser gratis y tenía que ser pirateado hay gente que vive de esto los desarrolladores viven de esto y para que sigan manteniendo el desarrollo hay que comprar y apoyarlos de esa forma cierto vamos a quitar por aquí el mensaje ok listo entonces ya entrando en materia les voy a mostrar las diferentes características de la licencia de virtual dj y cuál de pronto se puede acomodar a ti cuál de pronto puede ser la mejor opción para arrancar o si ya estás en este mundo pues cuál es la alternativa para para comprar este software primero que todo nos vamos a la página de virtual dj cierto y aquí en el icono comprar vamos a ver si esta pestaña nos va a aparecer esto cuando debemos comprar nos va a aparecer esta página en esta página podemos comprar que primero accesorios que son accesorios podemos encontrar controladores comprarlos desde aquí de la página comprar códigos de tiempo que son los vinilos para la gente que utilice los vinilos aquí hay diferentes vinilos y diferentes precios este precio en que varía en el modelo si en nada más porque el timecoin es el mismo también si queremos comprar el app de remote para virtual dj o sea que podamos manejar nuestro virtual dj desde el celular también listo y prendas entonces aquí podemos encontrar accesorios gorras, chaquetas, franelas, polos con las marcas de virtual dj para que pues digamos que tengan un poquito de mejor presencia como djs luego encontramos al otro extremo vámonos de lado a lado como dicen por ahí los catálogos en línea estos son mensualidades si quieres tener el audio que pena de una tienda solamente debes pagar 9.99 dólares y tendrás toda una galería completa de música por un mes de videos 49.99 dólares y karaoke 19.99 dólares listo estas son tiendas y servicios online en línea pagas el alquiler por un mes lo usas y ya si quieres renuevas y listo luego tenemos la compra ya de licencias de virtual dj ha cambiado un poquito ahorita con la actualización del 8.3 yo ya había tratado este tema las licencias en videos pasados pero pues vamos a ver que es lo que cambiar ok primero si queremos tener virtual dj pro por un mes nos vale 19 dólares americanos ¿cuánto vale eso? ah que estoy en Ecuador que estoy en Perú eso depende de la moneda del cambio de la moneda y a como esté el dólar en ese tiempo que lo desees comprar cierto sabemos que el dólar es la moneda que rige a todo el mundo y de ahí ya como se valorice o desvalorice cada una de las monedas que tiene cada país en Colombia el peso en Venezuela los bolívares bueno etcétera etcétera entonces eso puede cambiar dependiendo del momento en que lo compremos hay que hacer digamos que el canje hay muchas páginas colocadas pasar de dólares a a yenes o de dólares a pesetas o de dólares a pesos o de dólares a bolívares o bueno y te van a salir muchas opciones ¿listo? pero si compras virtual dj lo compras por 30 días un mes exacto y lo puedes utilizar como si fuera la versión pro con cualquier controlador con cualquier bueno ya vamos a ver los beneficios que tiene la versión y los diferentes tipos de licencia también tenemos el virtual dj pro infinity la palabra infinity es de que nunca caduca que esta licencia es de por vida y tiene un costo de 299 dólares americanos para comprarlo simplemente hacemos clic acá y se nos va a abrir una ventanita con un plugin que esta reforzado por pagos seguros de fat script fat script y fíjense que el me reconocio que yo soy de que de Colombia automáticamente me paso los dólares a pesos y en pesos colombianos tiene un costo hoy que estamos a primero de 909 344 pesos que debo hacer simplemente debo colocar mi nombre mi apellido la compañía si 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 tengo si trabajo en alguna discoteca o alguna parte de alguna empresa el correo electrónico este correo electrónico tiene que ser el correo de mi cuenta de virtual dj que más adelante les voy a explicar el número de la tarjeta bueno ya esto es información de la tarjeta número de teléfono y revisar el pago eso es todo automáticamente esta licencia queda atada a que a su cuenta de usuario de virtual dj con el correo que usted inscribió en virtual dj o sea que primero tenemos que inscribirnos en virtual dj que es totalmente gratis y luego podemos hacer la compra ok bueno después seguimos con la licencia virtual dj home plus esta licencia nos permite tener controladores o sea si yo tengo un controlador si compre una pioner si compre una hercules si compre una numera si compre cualquier controlador entonces aquí seleccionamos el controlador lo buscamos una kai ta 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 por lo menos vamos a buscar uno de los últimos la pioner que me han preguntado mucho la sb3 y sale que tiene un costo de 99 dólares lo mismo pan inscribimos por tarjeta de crédito y lo compramos en pesos colombianos serían como 301 mil pesos listo esta licencia home plus también es de por vida pero queda atada al modelo del controlador más adelante voy a explicar las diferencias listo por eso es más económica pero le va a sacar el 110% de provecho a tu controlador ¿por qué? porque una de las características que tiene virtual dj es que es personalizable y siempre el rendimiento con las controladoras va a ser mejor con virtual dj seguimos vamos a hablar de los tipos de licencia aquí están para comprar licencias pero virtual dj también tiene una licencia que es totalmente gratis y a esa le dice licencia home que es para el hogar listo si usted no está usando virtual dj de manera profesional y tampoco lo usa con ningún equipo profesional con un mixer o controlador es midi para dj entonces usted puede usar virtual dj totalmente totalmente gratis simplemente necesita que crear una cuenta en virtual dj que es totalmente gratis también y ya descargas el software y lo puedes usar en tu casa en tu computador practicar empezar a decir oiga me gusta esto de ser dj quiero ser dj y empezar a practicar a decir oiga soy bueno y ya cuando usted se cree que esto es como una vocación que es un arte que usted quiere profundizar más pues ya compras una licencia cierto ya como para subir al siguiente nivel el siguiente escalón en esta carrera de dj nosotros creemos que en la era anterior anterior a virtual dj o sea antes de que virtual dj existiera se perdieron muchos talentos los cuales por diferentes características dinero que no se pudieron educar que no tuvieron una escuela cerca donde ellos estaban muchos factores pues de pronto hubo mucho dj o mucho talento que se perdió en ese entonces con virtual dj con el internet con los sistemas pues se ha masificado esto y si tú tienes el talento si te gusta esto si este es el arte que quieres mejorar volverte profesional en esto pues ya tienes la oportunidad de arrancar de iniciar de aprender de este arte usuario entonces este es el home plus para usuarios avanzados este es la virtual home plus esta y es para las personas que ya compraron una controladora cierto y algunas controladoras traen software otras controladoras no traen software dependiendo del modelo y la marca que compres listo pero virtual dj en el momento hasta el día de hoy tiene soporte para mas de 400 controladoras en todo el mundo 400 es el software que tiene el mayor soporte sobre todo sobre tractor sobre cerato sobre recordbox sobre cualquier software es el que tiene mayor soporte listo entonces si no lo soporta virtual dj no creo que lo soporte ninguno ok bueno entonces dependiendo de la controladora puede oxilar entre 49 dólares y 199 dólares ya vimos que la pioner sb3 cuesta cuánto 99 dólares dependiendo de tu modelo puede variar y ya vamos a ver las características de este home plus listo para uso profesional entonces para uso profesional ya se exige que debe tener una comprarlo por mensualidad o tenerla pro infinity esta es la que yo actualmente utilizo yo soy usuario con licencia pro infinity y la verdad la verdad que les recomiendo ha sido una de mis mejores decisiones haber comprado este software ¿por qué lo recomiendo? muchas dirán que lo consiguen craqueado que están constantemente craqueando lo que no van a tener el rendimiento que tiene el software legal la estabilidad las actualizaciones el soporte la verdad la verdad la verdad siempre van a estar preocupados porque salió tal cosa y quisiera actualizar bueno ¿y cómo vas a actualizar? no buscaré craque uno que me funcione que este ya no me funciona con la controladora que se me reinicie el computador que se me reinicie el pc ¿por qué? porque utilizas craque utilizas algo ilegal ¿listo? eso es como ejemplo pasémoslo a la ropa de pronto estamos comprando un jean ¿qué? un diesel marca de diesel no sé si en varios países la conozca entonces vas a una parte donde te dicen no esta es una copia triple A ya ahí hasta catalogan las 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 copias ah sencillo doble A y triple A la triple A es la mejor es la idéntica es la que es como quien dice lo mismo lo único que uno paga es que no pagan impuestos no pagan tal cosa le meten ahí uno el cuento raro pero ese jean que te compras que te sale digamos por mitad de precio o por todavía más barato que el 50% ese jean te va a durar a ti solamente 5 o 6 meses cuando ya se empiecen a desprender las costuras a caerse los botones a atorarse el cierre bueno ya va a empezar a desteñirse el jean y te doy cuento y el original a los 5 meses todavía va a estar como nuevo y te va a durar mucho más tiempo entonces a los 5 meses tendrás que volver a comprarte otro pantalón otro jean ay bueno estoy estrenando listo está estrenando estrena otro pirata otro otro jean de copia y pasa lo mismo en cambio con el original que tú compraste te va a durar 2 o 3 años y va a ser un buen jean que siempre va a estar en buenas en buen estado con buen color las costuras muy bien entonces pensemos en el largo tiempo pensemos en hacer bien las cosas esa es mi invitación hoy en día si en este momento se te dificulta comprar la licencia ok hazte un propósito o sea como lo dije anteriormente si compro el computador si compro la controladora si compro los audífonos si compro música si compro tal cosa si compro luces si compro un mezclador oye porque no inviertes en el software ah no es que si lo consigo gratis lo más importante y lo vas a dejar pirateado después te quejas porque no te corre bien el video porque se atora el software porque tal cosa que virtual DJ es malo que serato es malo que tractor es malo no si compras legal vas a tener soporte y te van a poder apoyar en todo este proceso entonces esa es mi invitación no lo tomen a mal si no tienen la plata ahorita hágase el propósito así como compro la controladora ah es que me la regalaron ah es que me regalaron el computador ah es que me regalaron los audífonos bueno entonces la persona que le esté regalando eso pues fídesela ya vamos a llegar ahorita nuevamente a diciembre entonces escribe la cartica querido papá noel o querido niño dios para este diciembre quiero una licencia de virtual DJ una licencia de cerato una licencia de tractor lo importante es que revises que su controladora sea compatible con el software que vas a comprar vamos a continuar después siguen vamos a ver las 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 la diferencia entre las diferentes licencias valga la redundancia entonces tenemos cinco licencias la home free la home plus que esta es la del controlador la LE que es una licencia que viene ya con el controlador no vienen todos los controladores pero los controladores que tengan esta licencia pueden utilizar la licencia LE eso viene con un CD con tu controladora la PRO OEM que es la PRO pero por un mes la que compran por un mes listo y la PRO INFINITY que es digamos que el tope de las licencias vamos a ver cada una de las características y que tienen y que no tienen en que se diferencian listo características generales arrancamos reproductor avanzado completo para DJ o sea que tenga los platos que tenga el pause el play el stop los los bueno todo ese cuento todos la tienen si todos la pueden usar si maneja dos hasta 99 decks desde la home free puedes utilizar los 99 decks hasta la PRO INFINITY navegador y maneja de bibliotecas avanzados la home la tiene la home plus la tiene la LE no la tiene que quiere decir esto que no puedes filtrar no puedes muchas veces ordenar o cosas así con la biblioteca que tengas si la puedes ver la puedes utilizar puedes cargar la música pero opciones avanzadas de navegación mejorada no la va a tener la PRO si la tiene y la INFINITY también la tiene personalización completa con el código virtual dj script que eso más adelante hablaremos sobre eso es como crear complejas acciones mediante los verbos de virtual dj carátulas personalizadas y opciones avanzadas mi anterior eh video fue precisamente como descargar más de 50 carátulas skin totalmente gratis efectos si te da cuenta lo invito a que lo vean y nos dice que todas lo pueden utilizar editores interconstruidos entonces editores de auto mix de video censura de partes bueno todos la tienen todos pueden utilizar y manipular estas herramientas desde la home free hasta la eh PRO INFINITY acceso a todos los efectos de audio también todos la pueden ver en la parte de video estas son las características digamos generales ahora vamos en la parte de video puede reproducir video todos pueden reproducir videos todos los formatos virtual dj es uno de los software el cual no tiene problema con el reconocimiento de los diferentes formatos usted puede tener música o videos hasta comprimidos en un sip en un rap y virtual dj le hace el favor los lee se los descomprime los carga y los reproduce ¿listo? puede reproducir karaoke todos acceso a todos los efectos de video todos tienen acceso puedes cambiar o personalizar o quitar el logo de video entonces en esta parte solamente la la PRO OM y la PRO INFINITY las demás deben mantener el logo de virtual dj que sale al reproducir un video ¿listo? es un video es un logo pequeño que se coloca en una de las esquinas de la pantalla no obstruye en mucho grabación y transmisión entonces para los que hacen podcast y todo este tipo de transmisión en vivo puedes grabar archivos de audio y video todos lo pueden hacer puedes transmitir a otros usuarios todos pueden transmitir a otros usuarios por medio de podcast puedes grabar y almacenar podcast en líneas bueno estos son CAT y podcast el podcast el Humphrey no lo puede hacer del resto todos pueden hacerlo puedes transmitir a un servidor de radio solamente los PRO el PRO N y el PRO INFINITY porque ya cuando estás transmitiendo un radio quieres decir que eres un DJ locutor que te están pagando por transmitir una hora dos horas o tres horas al aire o en vivo ¿listo? entonces ya te estás lucrando con la manipulación de este software por eso debe ser licencia PRO ya sea ON o ya sea INFINITY controladores acá vamos a colocar mucha atención usar controladores USB MIDI la home no solamente es para el computador en tu casa para que practiques con tu mouse puedes colocarle dos tarjetas de sonido o dividir la tarjeta de sonido para que tengas para escuchar y sacar el aire pero siempre utilizando que el mouse y el teclado solo para el controlador licenciado la home la que se compró la esta ¿cuál es? la L8 pues para el controlador porque con esa vez que viene esta también funciona para cualquier controlador cualquiera cualquiera de los más de 400 controladores que tiene Virtual DJ y la ProInfinity también para los más de 400 controladores que tiene esta esta versión o esta licencia usar un mixer análogo o vinilos de código de tiempo la home no permite eso pues no permite hardware solamente con tu PC licencia por separado se necesita dependiendo del hardware que hayas licenciado y si es una tarjeta especial o algo así pues te van a pedir una licencia especial depende también del controlador y estas si lo pueden hacer perfectamente por último usar el hardware sin soporte actual manejo de mapeos personalizados como les dije anteriormente Virtual DJ tiene soporte para más de 400 controladores que ustedes lo pueden personalizar pero el único que puede personalizar a su antojo de que en vez de cuando yo prima play se ejecute un stop o un pause la que lo puede configurar es la Pro Infinity ¿listo? licencias entonces esto es mucha bueno que pena aquí hay muchas preguntas sobre las licencias porque me dicen a veces yo tengo la licencia tal la puedo vender la puedo traspasar o hay un compañero que tiene la licencia Pro ¿será que él me la puede pasar o compartir o tal cosa? vamos a ver transferencia de licencias esta no tiene licencia porque es totalmente gratis la Home ¿cierto? esta es la que compraste con la controladora entonces no se puede transferir no se puede transferir no se puede vender no se puede revender nada por el estilo esta como es la que viene la L con la controladora cuando vende la controladora vendes el CD y la persona lo puede instalar y lo puede ejecutar no hay ningún problema esta si vendes pues el controlador la puedes digamos que transferir la la licencia y en esta no puedes transferir la licencia pero recuerde que esta licencia es ¿por qué? por un mes ¿listo? sin anuncios entonces en la home te van a salir algunos anuncios pues para que Virtual DJ siga manejando esta parte gratis para estos nuevos DJs y en las demás pues no habrán anuncios publicitarios puede ser usado profesionalmente ganar dinero usándolo entonces ¿con cuáles son las que yo puedo utilizar y ganar dinero? si estoy ganando dinero debo utilizar una Pro OEN o una Pro Infinity para las demás las puedo utilizar y no necesariamente necesito ganar dinero precios en dólares americanos ya lo saben totalmente gratis las controladoras desde 49 dólares hasta 249 dólares incluido este va incluido con el controlador se incluye también con el controlador uy que pena este ya ahora sí hay que hacer una pequeña corrección esta Pro OEN no es la que se compra por mensualidad esa Pro OEN es la que viene con algunos controladores algunos controladores de gama alta por ejemplo la Pioneer SZ si no estoy mal que viene con Virtual DJ Pro OEN solamente funciona con él entonces cuando transfieres el controlador acá en la licencia vendes el controlador vendes también la licencia listo qué pena entonces todo lo que dije sobre esta es sobre eh Pro OEN no es la que es mensual listo eh vamos a ver acá controladores ok yo creo que por aquí está para que me entiendan mejor ok mirenla DDJ SZ esta controladora si la compras además de que viene con Cerato también viene con una licencia de Virtual DJ Pro full versión pero versión OEN solamente va a funcionar con esta controladora listo me perdonan ahí el error eh me gusta hacer los videos así en vivo sin editarlos y que todo vaya saliendo y vaya fluyendo por último les voy a enseñar como crear una cuenta en Virtual DJ entonces cuando ya tenemos una cuenta podemos ingresar acá el email el nombre de usuario y el password email o nombre de usuario y pum nos chequeamos y listo si no tenemos una cuenta bueno si tenemos una cuenta para hace rato no entramos si olvidamos la contraseña le damos acá le damos el correo y él nos manda la contraseña al correo la nueva contraseña y si no tenemos cuenta le decimos crear una nueva cuenta acá tim listo se nos abre esto es muy sencillito muy fácil no te quita más de 5 minutos colocas el correo electrónico tan después del correo electrónico colocas el código confirmación debes darle aquí en get que es solicitarlo y como ya colocaste aquí un correo te va a llegar ese código a este correo colocas el código después colocas la contraseña esta contraseña no es la del correo esta contraseña no es la de tu cuenta bancaria esta contraseña es la que tú quieres para cuando vayas a entrar a Virtual DJ debe ser una cuenta una contraseña muy diferente a todas las que tú usas ¿vale? después elige un apodo entonces mi nombre artístico DJ tal o si quiero el nombre normal pongo el nombre normal después ingrese su nombre sus apellidos y el país en el cual resides le das crear y listo eso es todo ya puedes ingresar y puedes obtener descargas de plugin de efectos de skin de bueno lo que sea puedes entrar puedes tener soporte en los foros preguntar si tienes alguna alguna necesidad de solucionar algún problema o no sabes cómo ejecutar tal acción entonces en los foros puedes encontrar mucho soporte técnico ¿listo? no siendo más muchachos espero que este video les haya sido de utilidad espero que hayan aprendido algo nuevo espero que tengan en cuenta que empiecen como a pensar en comprar una licencia ya sea de virtual ya sea de cerato software que ustedes manejen yo estoy digamos que ahorita con virtual al 100% creo que lo defenderé de aquí en adelante a capa y espada sin embargo no quiere decir de que los demás software sean malos todo lo contrario son muy buenos cada uno tiene su ADN cada uno tiene su forma de ver el mundo del DJ ¿listo? y a mi me parece que virtual DJ lo ve como yo lo veo y por eso me gusta más no olvides si te gustó este video dar like compartirlo activarte colocar la campanita de las notificaciones para cada vez que yo suba un video te llegue esa notificación y puedas disfrutar del nuevo material no siendo más me despido hasta la próxima bye bye chau